Voy a robar la tarjeta de crédito de mi papá para pagar Paramount Plus, así podré mirar Bob Esponja temporada 14. Bien, ya me suscribí a Paramount Plus y ahora sí puedo ver Bob Esponja temporada 14. Netflix en clásico voy a ir al supermercado. ¿Qué es eso? ¿Cómo hiciste para pagar Paramount Plus? Netflix en clásico robaste mi tarjeta de crédito para pagar Paramount Plus. Sí. Me suscribí a Paramount Plus. Maldita sea Netflix en clásico, ¿cómo te atreves a robar mi tarjeta de crédito para pagar Paramount Plus? Gracias a ti casi gastaste mi dinero de mi tarjeta de crédito. Ya es todo Netflix en clásico. Estás castigado por 89, 89, 89, 59, 59, 59, 59, 30, 30, 30, 30 días. Ahora vete a tu cuarto.